Música Hey que onda mi gente como estan en este video vamos a hablar acerca de la selecta femenina sub 20 y masculina Les tengo buenas noticias con nuestra azulita sub 20 masculina Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas Y es que mi gente el día de hoy nuestra selecta femenina sub 20 aclarar es la selecta femenina sub 20 Porque creo que algunos aún no saben que es esa selección Se va a enfrentar a la selección de San Cristóbal y Nieves para definir el segundo lugar en esta fase de grupos En la que van a clasificar los primeros tres de cada grupo La selecta ya tiene su pase a la siguiente ronda un empate o una victoria nos hace pasar como segundo Pero si perdemos ahí si pasamos como tercera de grupo Así que el partido de hoy es ganar o ganar ese debe ser el lema Como les repito nos enfrentamos a San Cristóbal y Nieves en el estadio Panamericano de República Dominicana A las 2 de la tarde hora de nuestro país Sé que muchos me preguntan si yo voy a pasar el partido Lastimosamente en Youtube yo no puedo transmitir ese partido Pero en mi canal secundario yo les he dejado Cómo hacer para poder ver los partidos del azul y blanco En esta eliminatoria ustedes en su VPN Lo pueden cambiar a Europa o a Asia Y prueben para ver si pueden ver el partido Así es que si quieren saber cómo poder ver a la selección femenina sub 20 Váyanse a mi canal secundario Suscríbanse ahí también se los agradecería muchísimo En ese video hablo del partido contra Canadá Pero es el mismo método para poder ver el partido hoy contra San Cristóbal y Nieves Así es que busquen mi canal secundario AlejandroXD2.0 Y vayan a ver ese tutorial Y si no voy a tratar de transmitirles en la página de Facebook desde mi celular Así es que vamos a probar si se puede Así es que estén pendientes si comparto transmisión Por otro lado recordarles que el día jueves se va a llevar a cabo el sorteo De el premundial masculino sub 20 En la que va a participar nuestra selección Yo les estaré trayendo cómo va a ser el formato de la eliminatoria Y por ende nuestra selecta se sigue preparando en la mano del profesor Gerson Pérez Y tendrá dos juegos amistosos el 3 y 5 de marzo de 2022 Contra la selección de Guatemala Escuchen bien, selección sub 20 también Porque hay gente que critica que ya va a jugar la selección de nuevo contra Guatemala Piensan que es la selección mayor Pero no, es la selección sub 20 Los partidos se van a llevar a cabo en el estadio Cuscatlán El 3 de marzo a las 3.30 de la tarde Y el 5 de marzo a las 10 de la mañana Jueves 3.30 de la tarde y sábado a las 10 de la mañana Y saben que es lo mejor Que para las personas que quieran ir y poder ver a la selecta sub 20 masculina En estos partidos amistosos que la verdad esta selección ilusiona muchísimo A los salvadoreños La entrada para estos partidos es totalmente gratis Así como lo escuchó, gratis Usted se puede ir solo acompañado con la mamá, con el papá, con el hijo, con la esposa, con la amante Con quien usted quiera Y todos entran de choto Así que quienes tengan la posibilidad de ir Vayan y apoyen a esta selecta Que como les repito ilusiona muchísimo, muchísimo Y creo que merecen nuestro apoyo También recordarles que el día de mañana se juega el partido entre Alianza Fútbol Club y Club Deportivo FAS A las 7.30 de la noche Mañana les traigo más información con respecto a este partido Ya para cerrar el tema de las noticias El día de hoy se dio a conocer que la FESFUT fue sancionada con 10.875.95 dólares Por el comportamiento inapropiado de los aficionados en el partido contra la selección de Canadá Así que mi gente, multa para la FESFUT Y ahora si rápidamente pasamos a los saludos del día de hoy Y en esta ocasión le mandamos saludos a Gracias por el apoyo y comentar los videos Se los agradezco muchísimo A los que no están suscritos pues ya saben Los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Me apoyen con un like, un comentario Compartan este video y nos vemos en un próximo video Que viva la Selecta, El Salvador y las pupusas sobre todo si son revueltas Y vamos que vamos muchachos Yo sigo en la Goneta, en la Eric Neta y en la Gerson Neta Arriba en la selección